Amigos televidentes, compañeros en el estudio, estamos en un nuevo sector. Este día nos hemos trasladado hacia el Paso Cayo, en el sector conocido como Chilea, para poder informarles a ustedes del nivel y el caudal de agua que ha alcanzado el río Aguano Romano. Estamos junto con nuestro compañero José Armando Montoya Mayorquín para poder llevar las impresiones. Licenciado, hoy viendo esta impresionante imagen del río Aguano desbordado con sus niveles máximos de agua y pues hoy con un nivel superior del que veíamos ayer, Licenciado. Como hemos estado en estos últimos días, en estas últimas horas, informándoles de lo que pasa en los caudales de agua que tienen los diferentes ríos del sector. Hemos venido consecutivamente aquí a este paso de Paso Cayo, llamado así, o Chilea. Estas son las aguas del río Aguano Romano. Estamos viendo que el caudal original del río, como decíamos en otras transmisiones, pues está a unos 500 metros quizás, quizás a unos 500 metros está en la corriente original del río. Y vemos allá la distancia, no sé si el zoom de José Fuente va alcanzar, pero estamos viendo cómo están jalando árboles, están jalando madera. Allá, miren, al fondo, no sé si el zoom de la cámara de José Fuente va alcanzar, pero es impresionante la fuerza con que el río Aguano Romano sigue bajando, sigue derramando o sigue corriendo el agua. Estamos viendo cómo está esta zona. A tal grado, Rolando, que nos dicen que ya en la parte de Cayo, o sea, donde están las casas, ya el río prácticamente ha penetrado por ahí en un sector del agua, o una parte del agua penetrada por esa parte, y que está corriendo algún riesgo. Lógicamente, la población del campo Cayo. Ahí vemos a la distancia, miren, Rolando, amigos de la leyenda de Canal 23, las cosas de madera, árboles, y todo lo que el río puede arrastrar por sus corrientes, por sus fuertes y corrientes aguas. Lo vemos ahí a la distancia, repetimos, a la altura de Paso Cayo, así luce el río Aguano Romano, como decíamos ayer, embravecidas aguas del río Aguano Romano, en este sector del Paso Cayo, donde, pues lógicamente, percibe, Rolando, grande cantidad de afluentes. Este río... Tiene... No, tiene más afluentes. Este río tiene... Otro río que le da bastante fuerza a ese río Yaguala. Río Yaguala es un río que tiene... Que es muy grande. Y yo no sé, Rolando, me pareciera que el río estuviera creciendo, porque allá al fondo vemos cómo arrastra madera, cómo arrastra árboles. No sé si logramos ver, José Fuentes, si llega el zoom hasta allá, pero si estamos viendo allá, a la distancia, donde van las corrientes originales del río, cómo ojalá algunas ramas, algunos árboles, y esto, sin duda alguna, pareciera, nos da la sensación como que el río estuviera creciendo las aguas. Es correcto, licenciado. Ayer logramos... Hoy logramos ver el río más crecido, porque ayer llegamos hasta, por lo menos, a unos... 15 metros más. Y hoy vemos también acá un lugar, un árbol donde tienen señalizado, nos imaginamos que por Copeco, quizás los bomberos, para estar monitoreando... Fuimos un poquito más allá, monitoreando el río, y hoy lo vemos que ya ha llegado a un nivel considerable. Y es lo que está pasando acá, en el Paso Cayo. No hay paso para el municipio de Arenal, otro lugar que, al menos por este acceso, está quedando incomunicado el municipio de Lanchito con otro de los municipios de este departamento de Lloro, licenciado, y que hacemos el llamado a la población también para que no se atreva, porque hay quienes se atreven a desafiar las aguas violentas del río Aguán, y que este río no está bromeando. Hemos podido observar a su paso, están llevándose cuanto árbol encuentra su paso, los arranca de raíz, entonces la población que no se atreva a desafiarlo, porque hemos visto personas que son muy habilidosas de repente para nadar, pero que en este momento el río no está en condiciones para que lo haga. El licenciado Armando Montoya, es lo que vamos a informar de este lugar, desde el Paso Cayo, a nuestros televidentes pendientes, porque continuamos movilizándonos para seguir llevando informaciones de última hora, y toda la actualidad noticiosa de usted la está viendo Minuto a Minuto a través de Canal 23. Regresamos al control. ¡Gracias!